Lo adelantábamos al inicio del programa, en las últimas semanas hemos estado hablando además del aborto con foco en Europa, sin embargo hoy nos quedaremos en América Latina, específicamente en Honduras. Ahí la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo es especialmente severa, no importa si la vida de la mujer está en peligro, si el feto tiene malformaciones graves o si fue violada. Este último es el caso de una mujer en ese país que luego de ser golpeada y violada por dos agresores quedó embarazada sin posibilidades de abortar como ella quería. Vamos a profundizar en este tema y para ello estamos con Carmen Martínez, directora de Estrategias Legales para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, organización que colideró el litigio del caso Fausia. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por cubrir este caso. Carmen, bueno, lo primero que quiero comentar para nuestra audiencia es que el caso Fausia, así se le llama, de hecho, a la persona que está protagonizando esta historia que hoy día estamos tocando. Cuéntanos un poco a grandes rasgos de este caso y cómo se encuentra esta persona hoy en día. Sí, pues este es un caso profundamente emblemático y representativo de los efectos nefastos de la prohibición absoluta del aborto en Honduras. Y se trata de Fausia, que es un seudónimo que ella misma escogió, que es una mujer indígena, lideresa de derechos humanos y defensora de su tierra. Ella pertenece al pueblo Nahua en Honduras, que en el 2015 fue violada, fue forzada a tener un embarazo y una maternidad. Producto de esa violación debido no solamente a la prohibición absoluta del aborto en el país, que hoy todavía rige, sino también porque en ese entonces se encontraba absolutamente prohibida la distribución de la anticoncepción de emergencia que le hubiese podido evitar un embarazo. Actualmente, digamos, Fausia se encuentra, por supuesto, liderando esta lucha, no solamente por ella, sino por todas aquellas mujeres y niñas que se ven enfrentadas a estas situaciones todos los días en Honduras, donde, por ejemplo, se calcula que cada día tres niñas menores de 14 años son llevadas a tener partos en contra de su voluntad y como consecuencia de la violencia sexual. ¿Crees tú, Carmen, que el caso de Fausia, que es tan fuerte además de escucharlo, de entenderlo, pueda servir como un punto de inflexión en Honduras para que ocurran cambios reales y profundos respecto de esta legislación? Absolutamente. Digamos que no solamente esperamos por parte del Comité de Derechos Humanos, que es el organismo al cual fue presentado el caso, que emita, por supuesto, medidas de reparación integral para Fausia y para su familia, pero además que emita medidas de no repetición, entre ellas que se elimine el delito de aborto de los códigos penales y que se puedan alinear los marcos regulatorios en consonancia con las guías de aborto de la Organización Mundial de la Salud, que entre otras cuestiones busca que casos como Fausia no se repita. ¿Cómo se puede persuadir quizás al Poder Legislativo en Honduras para que estos cambios ya comiencen a ocurrir? Te lo pregunto porque la presidenta Xiomara Castro prometió modificar la legislación durante su campaña electoral y por lo visto también, y lo que hemos estudiado, la presidenta puso fin a la provisión de uso y venta de anticonceptivos de emergencia, es decir, un paso, aunque mínimo un paso al fin. Sin embargo, el problema parece estar en el Congreso. ¿Cómo se puede entonces destrabar esto? Sí, creo que justamente el caso de Fausia y, por supuesto, aunado con la lucha feminista y de derechos humanos en Honduras, sienta unas bases muy importantes para que justamente ese cambio comience a ocurrir, no solamente cuando esperemos la decisión eventualmente, sino que se empiecen a crear condiciones para que esto no se repita y para que se pueda avanzar, tomando en cuenta que esto se trata de un servicio esencial de salud. Para ello, el movimiento feminista en Honduras está trabajando fuertemente y sobre todo tomando en cuenta que cuando hablamos de aborto no solamente hablamos de los derechos de las mujeres, sino también que hablamos de un asunto de salud pública en donde, por ejemplo, están intrínsecamente, por ejemplo, vinculados la negación de los servicios seguros de aborto a las altas tasas de, por ejemplo, de mortalidad materna. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que solo en el 2019 la segunda causa por hospitalización en Honduras ha sido la de abortos inseguros. O sea, mujeres acuden por abortos inseguros. Entonces, es como la criminalización no solamente no evita que las mujeres acudan a servicios de salud, incluso en condiciones de inseguridad, por procesos que tienen que ver con su vida reproductiva. Y además, la criminalización absoluta del aborto no solamente produce este efecto, sino que también produce que las mujeres puedan ser criminalizadas. Que niñas, mujeres que incluso enfrenten abortos espontáneos, que incluso enfrenten, por ejemplo, una emergencia obstétrica, puedan ser eventualmente criminalizadas y puestas en prisión. Carmen, y como están las cosas hoy en Honduras, ¿cumple o no el país, crees tú, con las obligaciones internacionales de derechos humanos respecto, por ejemplo, del acceso a la correcta educación sexual? En general, digamos que podemos afirmar que Honduras está incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos en relación con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye toda la gama, digamos, de acceso a salud sexual y reproductiva, que incluye, por supuesto, el acceso a la educación sexual integral, el acceso a la anticoncepción, a la anticoncepción de emergencia, a pesar de que ya se habilitó, digamos, la distribución de la píldora anticonceptiva. Lo cierto es que no se está accediendo a este medicamento esencial en el sistema público de salud. Y, por supuesto, en relación con lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.